¡Suscríbete al canal! Pues la verdad es que sorprendidos, bueno a ver esperábamos que la cosa fuera más Pero lo de ayer fue algo impresionante, la verdad es que no solo en cantidad sino en calidad Mucho más público que el viernes anterior y sobre todo pues el ambiente que hubo en la plaza Y bueno los grupos es que claro, ver un grupo como Siloe a día de hoy gratis cuando lo está petando en festivales como el FIFT Pues claro es impresionante y luego la actitud de los grupos, la actitud de la gente, el buen rollo que se genera Bueno yo creo que es un regalo tener el Aragón Sonoro aquí para Alcañiz Y es una forma de poner Alcañiz en el punto de vista de mucha gente ¿no? Entonces pues todo concluye Bueno que creo como la mejor edición de los 5 años, a nivel público el viernes todo vendido Para la habitación roja 700 personas creo que fue un conciertazo Y lo de ayer creo que superó cualquier especulativa de cualquier cabeza Pues que la gente que viene quiere volver, sea artista, sea alguien que viene a ver un concierto O sea alguien de Alcañiz que cae de paso, cualquier persona que viene al festival vuelve Este año mejor que el año pasado, de momento Hombre bien, un poco de calor, un poco de calor pero aún así bien Es muy buen rollo sinceramente, es como que pues como el típico que pasa a la gente alrededor Y que nadie, no hay malas caras, es una sensación de, no sé, muy bien La música, pasarlo bien El grupo es por el ambiente, porque Alcañiz mola Ay muy bien, muy bien Yo vivo en Lituania y me ha invitado una amiga que vive aquí en Alcañiz Me ha dicho que tengo que venir, así que lo estoy pasando muy bien Pues sabes que es muy divertido, es como una fiesta de pueblo Pero con, en vez de traerte la disco, no hay traerte los grupos, muy divertido La verdad es que yo tan solo pido una vida contigo, al menos un adiós Y después veremos a ver, si es suficiente convivirlo una vez Muy, 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 muy bien Y yo ya no tengo voz, imagina Soy Guille, el batería de pared con pared Y bueno, aparte de tocar ayer, el festival nos encanta Ha habido grupazos, absolutamente, es un cartel increíble Y como buenos fans de la música, nos hemos quedado A ver, las previsiones, como dije en nuestro vídeo de promo de Aragón Sonoro son de muchísimo calor, pero todavía más disfrute ¿Qué tiene de especial el público de Alcañiz? Es increíble, es el mejor público que hay en Aragón, sin duda Pues la verdad es que es un festival joven, que lleva tres o cuatro años Pero yo cada vez veo que hay más ambiente La gente está más ilusionada, más motivada Y a disfrutar del verano Habéis venido preparadas, como mucha gente ¿Hay un look de festival ya establecido? Pues parece que sí, porque los festivales que vamos vienen a través de toda España Predominan las flores, los pájaros, pues nada A disfrutar, ya va Ya me metí tanto con el ambiente Y me arrepiento de que cada actitud se pega ¡Arriba a la calle! Y hace tiempo que no soy yo La verdad que cada día, cada año se mejora Yo sé, por el coño Y la verdad que muy bien Muy sano todo ¿Desde qué hora estáis en la calle hoy? Pues es que yo trabajo esta mañana Aunque ayer trasnoche bastante Y pues me he salido sobre las tres He comido, descansado un poco y he vuelto a la calle otra vez Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Me llegó tarde y he tenido que ingeniarle un poco de... Pero de aire, de aire, muy bien ¿Esto cuándo lo has ideado? Esta mañana con la resaca de la noche Tenía el cerebro... Bueno, se nota No estaba la cosa fina Que no te callas y me das un beso Que no te callas y me das un beso A ver, yo siempre he dicho desde que empecé Que quiero crecer todos los festivales Un poquito y un paso Te mentiría si no pienso ya En qué traería el año que viene Y en mi cabeza ya hay un dibujo Un poco... Una hoja de ruta Pero veremos a ver qué pasa Veremos a ver cómo acabamos todo Ganemos balance y veremos Pero si lo hacemos nosotros Yo creo que nos volveremos a superar No poder llegar a mantener la calidad del cartel Que ha habido este año Me doy con un canto en los dientes Así que eso es lo que vamos a trabajar Para intentar mantener la calidad Para seguir ampliando el festival Este año hemos creado la esquina del Sonoro Donde hicimos la fiesta pre-Sonoro Y donde ahora mismo está lleno Y la cuestión es seguir ampliando Incluso seguir contando con Puipinos Que también es un lugar muy mítico Y muy de Alcayí Y que le da yo creo que un punto también De clase y de estilo al festival Así que bueno, intentando hacer de algo bonito Pues algo más grande ¡Gracias!